Sean bienvenidos a un video en el que hablaremos del mercado de mexicanos en Europa, pues parece ser que ser uno bastante movidito. Johan Vásquez interesa muchísimo en uno de los grandes de Italia, como va el tema de Uriel Antuna y Rodrigo Huescas. Ya se fueron para Europa, el chino Huerta posiblemente jugó su último partido con Pumas y se va. Para poder jugar la Champions League te contamos todos los detalles en este video. Hablemos de fichajes, hablemos de Fútbol MX. Iniciemos hablando de lo que podría ser una bomba de hacerse realidad, y es que un medio de la prensa italiana, concretamente el FC Inter News, que es especialista justamente en el Inter de Milán, habló de que Johan Vásquez interesa en el actual campeón de la Serie A para reforzar la saga central. La fuente dice lo siguiente, Johan Vásquez es identificado por Piero Auxilio, director deportivo del Inter, el cual tiene pensado renovar la saga defensiva ante la posible salida de Acerbi del equipo en 2025. Es por eso que buscan desde ahora a un defensa como Johan y que se acople al equipo para que cuando sea el momento de que se vaya el veterano central italiano, para que así tengan un sustituto de jerarquía. El primer nombre que tenían sobre la mesa era el del español Mario Hermoso, que queda libre después de terminar su contrato con el Atlético de Madrid. Sin embargo, significaría un esfuerzo salarial muy importante para los italianos, de casi 5 millones de euros anuales. En palabras del medio italiano, la alternativa sería Johan Vásquez, central de 25 años con una excelente temporada a sus espaldas con el Genoa. Sin embargo, algo que podría complicar las cosas es que, claramente, ocuparía una de las plazas de jugadores extracomunitarios, y los Nerazzurri no están 100% convencidos de querer gastar esa plaza en un central. De momento no hay ninguna oferta formal, pero que comience a sonar el nombre de Johan Vásquez en equipos grandes es una muy buena noticia, y esperemos que esto poco a poco vaya tomando forma. ¿El chino Huerta podría haber jugado este domingo su último partido con los Pumas? Y es que, el día de ayer se comentó que Universidad estaría cerca de aceptar la propuesta del Girona, club español que fue la revelación en esta temporada pasada. Según la fuente, los Pumas habrían rechazado ofertas de este mismo club hace tiempo, que ahora mejoró considerablemente, y una oferta de parte del español de Barcelona que también rechazaron. ¿Los atractivos de esta transferencia? Bueno, Pumas conservaría un porcentaje de la carta del jugador para una futura venta, y además, para el jugador, el gran atractivo es que llegaría a una de las mejores ligas del mundo, y además, a un club que jugará la UEFA Champions League. ¿Cuál es el tema? Que hoy el presidente de Pumas, Luis Raúl González, dijo que aún no hay nada firme sobre la mesa para este activo tan importante para los Pumas. Así que tendremos que esperar. Eso sí, parece que también tiene otros interesados en la Bundesliga de Alemania y también en la Superliga de Grecia. Uriel Antuna ha detalles de dejar Cruz Azul e irse al AECA de Atenas. Parece que el trato se había cerrado cerca de los 7 millones de dólares. 3.5 le tocarían a las Chivas y otros 3.5 a Cruz Azul. Sin embargo, fuentes desde Grecia comentan que podrían haber cambios en este trato, y que tratarían de abaratarlo mandando a Rodolfo Pizarro a Cruz Azul más una cantidad de dinero. Pero esto aún no está confirmado. Hablando específicamente del AECA de Atenas, tenemos que mencionar a Orbelín Pineda, pues parece que se están complicando justamente las cosas con el fichaje de Orbelín hacia Rayados de Monterrey, ya que según algunas fuentes dicen que el AECA de Atenas cambió las condiciones de su salida y ahora están pidiendo cerca de 20 millones de dólares. En Rayados están molestos porque incluso se deshicieron de Romo para darle la llegada a Orbelín, y porque ahora le subieron significativamente el precio. A lo mejor Yorbelín Pineda se termina quedando en Atenas junto a Uriel Antuna. Y para terminar el video hablemos de Rodrigo Huescas, ya se despidió de Cruz Azul, el sábado jugó su último partido con la playera azul. Incluso el jugador se despidió del staff y algunos aficionados de los que externó serían sus últimos instantes como jugador de la máquina. El joven lateral extremo volante se iría a Copenhague de Dinamarca ejecutando su cláusula de rescisión. Incluso ya fue captado en el aeropuerto en donde tomó su avión directo a Dinamarca. Las cifras que se manejaron sobre su cláusula de rescisión fueron los 2 millones de dólares, de los cuales parece ser 300 mil dólares eran para la gente y el jugador, según informan algunas fuentes. Y pues bueno gente, eso es lo que corresponde hasta el momento al mercado de mexicanos en Europa. Claro, añadido al tema de Emilio Rodríguez que llega al Celta de Vigo, eso es totalmente confirmado, sin embargo va a llegar al segundo equipo. En fin, me gustaría conocer tu opinión de todo esto en los comentarios, ya sabes que como siempre vamos a estar leyéndolos a todos. No olvides suscribirte al canal y sobre todo compartir este video con todos tus amigos. Yo soy Emilio para Hablemos de Fútbol MX y nos vemos en un próximo video. Adiós.